Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol. Ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol. Gol, 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 es Rafa Gol. Rafa Gol, 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 gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Yo les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podamos compartir con todos ustedes el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio este mismo debate de lunes a viernes, 3 horas, 12 del día, 3 de la tarde, en los 910 del AM en la ciudad de Medellín, la voz del Río Grande, todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín y los domingos se envíen en directo aquí, a través de Teleantioquia, TV en Grande. Jornada de fútbol, estamos en la Copa América y también tenemos a Nacional y Medellín que comenzaron ya trabajos. Por ejemplo, Nacional jugó ayer dos partidos frente a Envigado, uno entre los titulares, la nómina titular, empataron 0-0, el segundo juego fue entre suplentes, lo ganó Nacional 1-0 con gol de Moreno, 1-0 ganó el verde. Y el Medellín jugó, ¿en dónde? En Orlando, en Orlando, Florida, estuvo jugando Deportivo Independiente Medellín frente al Pachuca, lo derrotó el día viernes, dos goles por uno. Los dos goles de ese partido de quién, adivinen, de quién, de quién, Germán Ezequiel Can. Y hoy acaba de jugar frente a Peñarol en Bocarratón y Medellín, empató 3-3, iba ganando el partido, pero al final quedó 3-3. Dos goles de quién, adivinen, adivinen, Germán Ezequiel Cano y otro de uno de los pelados nuevos, Juan Carlos Díaz. Ese fue el resultado de los equipos antioqueños, que ya están listos, preparados para iniciar el campeonato. Nacional jugará el próximo sábado aquí en el Atanasio Girardot, enfrentando a Lanús de Argentina, partido amistoso. Y vamos a hablar de la Copa América. Ya tenemos los resultados. ¿Cómo fueron los resultados de la Copa América? Así fueron los resultados de la Copa América. Brasil 0, Paraguay 0, ganó Brasil desde el punto del penal. Venezuela 0, Argentina 2, ganó muy bien. Colombia 0, Chile 0. Muy poquitos acertaron en ese marcador. Ganó Chile desde el cobro del penal. Y Uruguay 0, Perú 0. El palo de la Copa ganó Perú desde el cobro del penal. Nosotros, bueno, y las semifinales se van a jugar, ojo, el martes Brasil-Argentina. El ganador de ese juego irá a la final. Y el otro partido aquí está. Va a jugar Chile frente a la selección del Perú el día miércoles. Y la final para el fin de semana. Bueno, pero hablemos de Colombia. Vamos a hablar enseguida de la Copa América realmente. Porque es increíble. Colombia no perdió ningún partido. A Colombia no le hicieron ni un solo gol. Y lo sacaron de la Copa América. ¿Por qué lo sacaron? Porque Chile practicó los cobros de penal. Y nosotros no. Cuando uno trabaja, las cosas se ven, el trabajo se ve. Cuando uno deja al azar o está muy sobrador, entonces, ¿quién quiere cobrar? ¿Quién quiere cobrar? No, señor. El técnico planifica, dice, mi lista es esta en semanas. Y hace lo que dijo Reinaldo Rueda. Es que a mí ya me pasó. Y por eso yo practiqué. Entonces, usted veía que cobraba Chile. Y los cobros de penal que nos cobraba Chile, eso parecían misiles. Eso no lo paraba ni Ironman, ni Superman. Ninguno de esos. Porque eran misiles. Y nosotros, los tiros de penal de nosotros, puras escupitas. Esa, déjame, es una escupa. Sí, que el arquero se le jugó a este y afortunadamente el balón entró. Pero eran escupitas. Lo de Cardona, ¡eh, ave María! ¿Qué cobro? Y el de cuadrado, el arquero lo arañó. Arañó esa pelota, le alcanzó a tocar. O sea, deficientes. No trabajamos. Ese asignatura le queda a nuestro técnico de la selección colombiana. Porque uno para esto se tiene que preparar. Y Colombia, me parece que en eso, menospreció al rival. Porque el técnico Reinaldo Rueda sí dijo, esto se puede ir a penaltis. Así que todos a entrenar. Y uno veía esos misiles que pasaban. Eso no lo paraba. Ospina no iba a parar nunca con tiros. Bueno, pero a esto vamos a hablar en algunos momentos acá en el Superdebate. Por ahora les quiero decir que tengo los kits de aquí para que vean los kits que vamos a entregar a nombre de Funcron. Entre las personas que llamen a nuestras líneas telefónicas. A ver las líneas telefónicas. Aquí la tengo. El 232-4604 y el 01-8051-5015. Vamos a entregar camisetas. Ahí tengo la camiseta. Esa camiseta de Atlético Nacional que vamos a estar entregando es genéticamente verde. Es el título. Y hay una camiseta de Medellín que dice... ¿Cómo es que dice? ¿La bomba? ¿La bomba? ¿La bomba? ¿La bomba? Entre los que llamen hoy y respondan la pregunta de Rafagol pensando en grande. A propósito que la tiene ya Don Elkin. La voz está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas. Don Elkin, buenas noches. Bienvenido. Hola, Don Rafagol. Muy buenas noches. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, televidentes, internautas. Este es el programa diferente a todos. Recuerde nuestra cuenta en Twitter, arroba Rafagol guión bajo Linares. Nuestro Facebook. Ahí nos ven también diariamente en el Facebook Live cuando transmitimos por los 910 AM de la voz del Río Grande, Rafagol al aire. La pregunta hoy. ¿Colombia solamente ha sido nosotros campeones en una oportunidad de la Copa América? Fue en el 2001, en Bogotá fuimos campeones. ¿A quién enfrentamos en esa final? ¿Y quién hizo el gol? Señoras y señores, que fue de cabecita en ese 2001 y que le dio la victoria a Colombia. Pistas. Enfrentamos a los manos. Pistas. El gol lo hizo un hombre del Oriente Antioqueño. A propósito de selección colombiana de fútbol, nos pifiamos en el partido que no debió ser porque por planteamiento fue muy superior el equipo chileno en los 90 minutos y por capacidad individual. Hombre, Queiroz es un buen técnico, lo ha demostrado, ha dirigido ocho compromisos con Colombia, pero me parece que en esta selección de jugadores falló. Usted al goleador no lo debe sentar. Y el goleador de esta Copa América es Dubán Zapata, el que pasa por mejor rendimiento, y lo sentó y en definición desde los penales ni lo puso a cobrar. Dijo Dubán que durante los entrenos había cobrado mejores jugadores y que por eso decidió el técnico poner los que mejores había cobrado en entrenos anteriores con la selección colombiana de fútbol. No es culpa de Tecillo, es culpa de quien los pone a jugar y a cobrar definición desde el punto penal. Fuimos los mejores en la primera fase, pero así es la vida y el fútbol. Y es que muchas veces en Colombia en el fútbol preferimos lo de afuera teniendo muy buenos adentro, porque quien le gana a Colombia es un técnico nacional, el señor Reinaldo Rueda con la selección chilena de fútbol y Juan Carlos Osorio también, que puede dirigir este combinado nacional, pues no lo llamaron y está afortunadamente con Atlético Nacional. Hasta ahí, señoras y señores, el equipo promete, se tiene buen técnico, pero me parece que hubo muchos errores en materia de selección de jugadores hasta para cobrar los penales. Este es el Súper Debate, con mucha alegría para ustedes. Bueno, don Elkin Labón, seguimos en el Súper Debate. El Súper Debate lo presentamos ya, ya mismo, al nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, con amabilidad y excelencia, la vida es un lujo, un caché, en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas en la ciudad de Medellín. Y estamos con Global Sport, líder en mercado deportivo, activación de marca, patrocinio, mega eventos, derechos de televisión, publicidad en las vallas electrónicas de todos los partidos de fútbol que usted ve en el país. Si usted quiere que su publicidad se vea en todos los estadios, llame, en Medellín, en Medellín, 444-6529, 444-6529. Y estamos con la Liga Antioqueña de Fútbol. Celebra 90 años de conocer historia. Personaje 90 años de celebraciones, de goles, de llorar, derrotas, de recorrer canchas. 90 años de más de 100 títulos en selecciones antioqueadas. La Liga quiere compartir esta alegría con todos los hinchas, jugadores, técnicos, directivos, que día a día luchan por ver crecer el fútbol antioqueño. Liga Antioqueña de Fútbol. No 20 años de ver rodar la pelota. Bueno, y ahora sí vamos al debate. El debate. Y comenzamos el debate de la Copa América en este momento. Ya estamos de la Copa América, DirecTV. Ahí está, DirecTV, DirecTV. Ahí está el debate. Y hoy quiero regalar esta camiseta original de la Selección Colombia. Aquí la tengo. Esta camiseta original, original de la Selección Colombia que nos entrega DirecTV. La estaremos entregando entre las personas que escriban al Twitter de Rafa Gol. ¿Me recuerda al Twitter, señor Labón? Sí, señor. El Twitter es arroba rafagol guión bajo Linares. En el Twitter, arroba rafagol guión bajo Linares. Para que usted tenga la posibilidad de ganar, participar con esa espectacular camiseta, la nuestra, la tricolor. Bueno, la pregunta para los que quieren ganar esta camiseta, solamente por el Twitter. Labón me va a decir quién. Entre todos los que escriban al Twitter, rafagol guión bajo Linares, arroba rafagol guión bajo Linares. Entre los que escriban, se van a ganar. Ahí está, arroba rafagol guión bajo Linares. Entre los que escriban y me digan, ¿cuál es la plataforma de DirecTV para ver los partidos de la Copa América? ¿Cómo se llama esa plataforma? Donde usted puede ver todos los partidos de la Copa América. Donde esté, en el lugar que esté. Puede ir en el metro, puede ir en el colectivo, en el taxi, puede ir en el particular. Y usted no alcanzó a la casa, llegar a verlo, ¿por dónde lo ve? Esa plataforma. Yo, por ejemplo, muchos de los partidos lo he visto a través de mi celular. Del celular, esto es increíble. Esto es la ventaja que le da a uno DirecTV. Entonces, como yo tengo mi plan de DirecTV, ahora llego y activo esa plataforma y veo todos los partidos que quiera ver a través del celular en el lugar que esté. ¿Cómo se llama esa plataforma? Escriba para que se gane esta espectacular camiseta. Bueno, ahora sí vamos al debate. Vamos a iniciar con Colombia, luego hablamos de Nacional y Medellín. Pero por ahora de Colombia, triste la eliminaba. A uno le duele que lo eliminen. Pero resulta que hoy la selección Colombia, pues no la eliminaron porque no perdió ningún partido, no le hicieron ningún gol, la eliminaron desde el cobro del penal. Pero eso hay que trabajarlo y nosotros no lo hicimos. Así que, chao. Don Luciano González, el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre al frente con la verdad. No se le arruguen el timbre a la voz para decirle cuántos pares. Son tres moscas. Bienvenido, señor González. Gracias, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachos y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Quiero escuchar la carcajada siniestra del primer partido con Argentina. ¿El 2 a 0? Sí, quiero escucharla. La carcajada siniestra que se escuchó en este estudio. Yo también quiero escuchar. La bici la boca para hablar del 15 veces campeón de la Copa América. ¿Dónde está el campeón de la Copa América? En casa, está en casa, va a ver la final por TV. Esa sonrisa y esa risa siniestra porque me atreví a decir, me atreví a decir que Argentina le ganaba a Colombia porque eso indicaba que los cánones de la lógica. Y Colombia se saltó la lógica. Y Colombia en 9 puntos hizo 9, se saltó la lógica. Y resulta que porque lo eliminen, ya que Eirós es el peor técnico. No, no, no. Cardona no sabe cobrar. Cuadrado no sabe cobrar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? La típica chichomanía nuestra. Cuando Nairo Quintana va al Tour de Francia, contó el favoritismo y no ganó, es el peor ciclista del mundo. Y se aplica en todos los niveles de nuestra idiosincrasia chichombiana. Cuadrado no cobró ningún penal. Yo quisiera saber. Ah, Cuadrado no cobró ningún penal. ¿Cobró el penal y casi lo atajan, hombre? Yo quisiera saber. Una escupita ahí. Yo quisiera también escuchar aquí. A ver, ¿qué quiere escuchar? Porque siempre lo escucho. Cada que le pasa a alguien ese cacharro, que lo eliminan por un penal, siempre lo escucho. ¡Fracaso! ¡Eso es un fracaso! Y el técnico tiene que irse. Lo quiero escuchar. No fue fracaso. Yo quiero escuchar. ¿Qué está diciendo? Porque realmente aquí el problema es que nos ilusionamos más de la cuenta con la Selección Colombia. Yo dije cautela. Y como aquí nunca tenemos una línea intermedia de las cosas, sino que somos los mejores porque le ganamos a Argentina. ¡Nueve de nueve! ¡Que vengan todos! ¡Que armen una selección de Chile, Brasil, Argentina! ¡Y vengan todos para golearlos! Entonces, ahora aparece la sicchonbanía. Somos los peores. No somos los peores. No somos los peores. Pero tampoco somos los mejores. Y el técnico es un hombre que acaba de llegar, que está mirando lo que le dejaron de herencia, está sacándolo. Ahora, ¿qué por qué no cobró Dubán Zapata? ¿Qué por qué no cobró yo no sé quién? Es que cada uno de nosotros sea un cobrador. Cada uno de nosotros sea un cobrador. Porque los jugadores de Colombia son técnicamente muy buenos. Y si un futbolista es muy bueno, si un futbolista es muy bueno, tiene que saber patear un penalti. Tiene que saber patear. Pero tiene que practicar. Porque si no practica González, le pasa lo que le pasó a Shakira. La mejor artista del mundo en el momento. Y tuvo que ir a cantar el himno de Colombia. Y como no practicó, salió diciendo por ahí, la libertad de Ulime. Y todo el mundo preguntando quién era Ulime. Porque uno tiene, por mucho que sepa cantar como Shakira, tiene que practicar. Así sea el himno de Colombia. Colombia tiene que practicar los penaltis. Pero es que nos olvidamos que somos seres humanos. Nos olvidamos que somos seres humanos. No, somos humanos. Pero es que por eso hay que practicar. Que no llegamos al nivel de perfección que todo el mundo quiere. Entonces, yo sí quisiera saber aquí si alguien en este programa dice que se ha fracasado rotundamente en la Copa América y que el técnico hay que echarlo. Yo quiero escuchar eso. No, el técnico no hay que echarlo. Yo quiero escuchar eso. Porque sí que lo he escuchado. ¿Quién le dirá a decir eso? Sí que lo he escuchado. Usted dijo el viernes, creo que fue el único que dijo que Colombia perdía por cobro de penal. Creo que él fue el único. Luciano dijo, cuando pedí los marcadores, dijo Colombia empata y pierde desde el punto penal. Usted no dijo cuánto empataba, pero dijo que perdíamos desde el punto penal. Y listo. Eso no quiere decir que entonces es un fracaso. Eso no quiere decir que sea un fenómeno de comentarista, ni que sea el de Aguadas, ni que sea el que más sea de fútbol. No quiere decir absolutamente nada. Porque esas jugadas son azares que todo el mundo tira. Caricellazos, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo sí quiero escuchar, así como cuando Autori lo eliminó un equipo paraguayo por penales y tenía que irse al otro día, si el señor Queiroz, también eliminado por penales, tiene que irse mañana del país. Bueno, señor. Sigamos. Saludando. Hay que practicar siempre. Uno, porque somos humanos, precisamente, permanentemente, hay que estar practicando. Practique penaltis. Eso dijo Rueda. Y mira dónde llegó. ¿Qué hizo Gareca? Con ese equipo de dos pesos que tiene. La selección peruana. Y con respeto de los peruanos. Pero los peruanos tenían en el Parque San Martín una horca para Galeci, porque le ha metido cinco goles Brasil. Y tenían la silla eléctrica para el técnico, porque perdió con Brasil. Y resulta que ahora son los de Aguadas. A ver, señor Osorio, buenas noches. Gracias, Rafa. Bueno, le doy gracias a Dios por todo. Y, hombre, el charruado hoy le está, parece un toro de esos de Lidia, porque el hombre le está embistiendo a todo. Sí. Luciano habló, habló en un sentido figurado de una voz de un hombre de acá. Alguien va a pedir la cabeza de Queiroz. Y yo no sabía que vos hablas así. El rey del positivismo hablando. Vos hablas así, ¿vos hablas así, paisa? Ah, ya hablas, paisa. Bueno, entonces no, no le salgas a todo tampoco. Bueno, resulta que, mire, Queiroz apenas está iniciando un proceso y él le ha dicho a los señores de la federación que si le dan tiempo, él nos lleva a buen puerto y a lo mejor a campeones de la Copa América, porque el año entrante la vamos a hacer en Colombia. Claro que ya voy a escuchar que la Colmebol va a decir que esa copa es invitacional. Entonces, si la ganamos, pues aparecerá González diciendo que no ganamos nada. Bueno. No, es invitacional. Bueno, es invitacional, sí. ¿Y a costo de qué vamos a hacer esa copa? Y después tenemos que clasificar en la eliminatoria, en la eliminatoria. Mire, el señor Queiroz va bien, va bien, porque vimos a otra Colombia, a otra Colombia recuperando la pelota como mandan los canones en cinco y seis segundos, haciendo presina arriba, teniendo muy buena dinámica, buen juego. Entonces, el juego de Colombia ilusiona, ilusiona, porque el señor Queiroz acaba de quedar por fuera de la semifinal, pero para mí no es fracaso. Para mí no es fracaso el señor Queiroz. Pero sí tengo reparos con Queiroz porque Queiroz no es ni mi diosito ni es un tipo perfecto. Entonces, se equivocó. Si él no sacó a Falcao García al término de los primeros 45 minutos, porque yo lo hubiera metido a Duván Zapata todo el segundo tiempo, porque es que lo metió muy tarde, al minuto 75, ya para qué, no tocó siquiera la pelota. A Luis Díaz también lo metió cuando no se usaba. Entonces, si él no mete al señor, no entra a Duván Zapata al término del primer tiempo porque el partido lo pedía y también pedía la salida de Mateo Zuribe que estaba jugando horrible porque muchos jugadores bajaron el rendimiento. Y ahora voy a utilizar una palabra que parece que Queiroz la va a tener que utilizar en su portuñol todos los días con los jugadores. ¿Cuál palabra? Así como tácticamente le ha metido otro chip a los jugadores para jugar diferente. Ya no... Mire que a nosotros no nos meten ni un gol comenzando un partido como se lo metían al técnico anterior ni tampoco nos metían allá en la cueva. No, ahora nosotros salimos a atacar desde el comienzo, a poner las condiciones, que eso es algo que está seguramente implementando, incrustando en la mentalidad del jugador colombiano señor Queiroz. Pero le falta otra palabra al señor Queiroz que ya la voy a decir. Pero ya cuando el partido Rafa está en el minuto 75 y el empate está clavado no saco por favor por nada del mundo Queiroz a Falcao García porque en los cobros el primer cobrador es el mejor y el quinto es igualmente el mejor. O habría Falcao James o cerraba el uno y habría el otro. Eso, los dos mejores son para cobrar James y Falcao. Entonces, y el quinto penal que yo sepa es para asegurar y nos faltó esa, asegurar porque ¿cómo cóbrate si yo hombre no puede cobrar un defensa y menos Tecillo? Entonces ahí... ¿Cómo hizo Uruguay? Puso al Mordelón Suárez de primero ¿y quién cerró? Cavani. Eso. ¿Y Cavani hizo el gol? Sí, así Luis Suárez haya votado yo creo que de 99 mete 98. En esta oportunidad se la adivinó Galeza. Entonces, ahí se equivoca el señor Queiroz y la palabra que le falta a Queiroz para trabajarla con todos los jugadores es la jerarquía que no la venden allí en la tienda de la esquina ni en las farmacias. Eso está claro. Bueno, don Rafa. Bueno, gracias. Seguimos en el superdebate. Escriban, escriban porque aquí tengo la camiseta original de la selección Colombia que me entrega Direct TV. ¿Cuál es la plataforma que se debe utilizar para ver todos los partidos de la Copa América en el lugar que usted esté? Don Augusto Velosa. Colombia, como decía, sí, nosotros fuimos muy verticales, nosotros presionamos en el terreno contrario, presión alta, pero nos duró apenas 15 minutos del primero y 15 del segundo y nos cogieron. Por eso, y nos cogieron. No, pues no nos marcaba un gol, gracias a Dios. Pero Rafa, a mí Colombia me ilusionó, no me desilusionó, me ilusionó. Hay unas bases fundamentales de aquí en adelante, hay mucho por ganar, mucho terreno por ganar, hay que fortalecer por supuesto la parte mental y como lo dije hace ocho días, una frase de Queiroz después de cada partido en las ruedas de prensa decía, hoy estamos mejor que ayer, pero estamos lejos de lo ideal. Ojo a lo que decía Queiroz después de cada partido, estamos mejor que ayer pero estamos lejos de lo ideal. Eso es fundamental. Ahora, lo que dice Rafa de los penaltis es cierto, todas las elecciones han practicado los tiros penaltis, Colombia no, resulta que en la última práctica ¿Usted asegura que no practicaron? Sí, sí, se lo aseguro. Estaba leyendo, estaba leyendo pero déjeme hablar, eso lo hace todo el mundo. Luan dijo que sí. González, mire, en la última práctica estoy leyendo precisamente el informe dice el técnico de porteros Eduardo Niño el día anterior del partido contra Chile realizó trabajos específicos con los guardamitas David Ospina, Álvaro Montero y Camilo Vargas en los que se vio una ligera práctica de penaltis entre ellos mismos, entre ellos mismos, o sea, Montero chutándole a Vargas, Vargas a David, no hubo práctica de los delanteros o de los jugadores. Hubo sobrades de cuento es que no le creo eso, los equipos no practican los penales, cuento chino, total, Colombia si hubiera practicado se lo hubiera visto en la cancha, no le dio. Estamos hablando de la relación de lo que se dijo de parte de los periodistas que fueron a Brasil del entrenamiento. Duván Zapata dijo otra cosa. Sí, ni siquiera le dio el entrenamiento. Pura paja, hermano. Ni siquiera lo dejan ver la práctica. Duván Zapata dijo otra cosa. ¿Y se pone en la de esas cosas? Duván Zapata dijo, yo en la lista que hizo el técnico estoy de séptimo. O sea, que si han practicado penales. Pero en una lista que hizo ahora, que la practicaron otros días, pero en esa práctica previa, estoy relacionando lo que está hablando la prensa internacional de los periodistas que fueron allá y que vieron esa última práctica de que vieron la práctica entre ellos mismos. Bueno, lo otro, indudablemente hay que aplaudir lo del preparador físico y al técnico de Chile en ese compromiso. Porque es que Velasco y Rueda. Velasco y Rueda. Porque es que ellos cogieron una selección muerta, 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 sí, cogieron una selección muerta, una selección que no fue y que no clasificó al Mundial de Italia. El grande fútbol total, Chile fue un asco, pero no. Menos, diga eso. Ya lo me van a echar. Ya lo me van a echar. No, no, ya. Voy a decir todo lo que pienso. Pero cuando le dé la palabra, cuando le dé la palabra, la preparación física de Chile es impresionante, impresionante. Hoy los mismos jugadores de Chile aplauden al preparador físico porque cuando le llegue su turno, habla lo que quiere, desahoga de Chile. haciéndole odas a Chile y a Perú que no jugaron, que son un desastre. Los dos son un desastre. Nadie está hablando de Perú. Siguen porque son el antifútbol. ¿Quiere que le diga una cosa? Una vergüenza para la historia del fútbol de Perú, una vergüenza para la historia de Chile. Pero están ahí y Uruguay tu país no está. Usted está respirando por la herida. ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Colombia fue muy superior en su momento. Claro. Hace rato lo que le está protagonizando un desastre. Un desastre. Le voy a decir una cosa. Le voy a decir, mire, le voy a decir una palabra que se emplea. Es una palabra muy fea pero es muy nuestra de Colombia. No llores por mí, Uruguay. Usted está rabón. No llores por mí, Uruguay. No llores por mí, Uruguay. No, 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 no. ¿Cómo este año va a desconocer a Chile, hombre? Sí, hombre. ¿Qué jugó Chile? ¿Qué jugó Chile? Fue superior a Colombia. Fue superior a Colombia. Fue superior a Colombia. Fue superior a Colombia. Fue superior a nosotros. Chile, ustedes son eternos. No, Le voy a decir, eso es una cosa. Pero mire, ¿sabe qué les quiero decir? Una cosa. Mire, Chile jugó mejor que nosotros. Ahora, el marcador moral de ese partido era Chile 1, Colombia 0. El VAR, el VAR nos regaló ese gol, gol en fuera de lugar. Eso lo hizo el VAR. Gol en fuera de lugar. Lo robaron a los chilenos. Les regalaron. Lo robaron a ellos. Ese marcador moral era Chile 1, Colombia 0. Chile jugó mejor que nosotros. con los colombianos. Nosotros jugamos 15 minutos bien del primer tiempo y 15 del segundo. Y resulta el partido de la nueva colombia. No llores por mi Uruguay. No llores por mi Uruguay. Chile, Chile, no llores por mi Uruguay. Oiga, la verdad, Colombia arrugó para no decirlo. Chile nos dio un repaso. Colombia arrugó, arrugó, Se quiere agarrar la rama de Uruguay. No jugó. Si usted como Uruguay fue expulsado de la copa, usted también quiere que lo saque. A ver, dale, Juan Diego, buenas noches porque el hombre ni raja ni presta la cha. A ver, déjale. Muy buenas noches, Rafa Gómez. Saludos para usted y para todos los televidentes. Y bueno, lo que pasa es que con el tema de Queiroz, del partido contra Chile, hay varias cosas que hay que tener en cuenta y una de ellas es la planificación del partido por parte del técnico. Se murió de miedo, porque es que hay que decirlo así, se murió de miedo cuidándose de Chile, cuidándose del Rey Arturo, cuidándose de Alexis Sánchez, cuidándose de Vargas, cuando el equipo olvidó totalmente la sangre de Colombia que es el fútbol de ataque, el juego en ataque. No tuvo Colombia esa fortaleza que le hemos conocido cuando hace un fútbol por el costado, cuando hay jugadores que no debían estar en la nómina titular, más y otros por las características del juego de Chile y creo que por ahí se equivocó el técnico Queiroz y le dio todo al equipo de Reinaldo Rueda. Los goles, ¿a cuántos goles le dieron a Colombia? ¿Cuántos goles? Ninguno. ¿Cuántas veces inquietó, digámoslo así, inquietó de manera eficaz al golero de Chile? Entonces, mire, si estamos rompiendo con un esquema que ha sido tradicional de nuestro equipo que es el ataque, presionar arriba, que es el juego por banda, la llegada de los volantes acompañantes, por un equipo que se está defendiendo, que ubica centrales como laterales, en el caso de Tecillo, no sé a dónde le sale el señor Queiroz que Tecillo es lateral, cuando que sí, que en el equipo donde está jugando juega bien, bueno, para y venga, pero la selección Colombia es otra cosa, hay otra ideología en la selección y creo que ahí no cabe un lateral como Tecillo y se vio en varios partidos. Lo mismo pasó, lo mismo pasó, lo mismo pasó con Estefan Medina que si bien está en un buen nivel para la selección, el partido pedía a un Santiago Arias que era de más salida por banda y en la elaboración de un Edwin Cardona, si hubiese estado Edwin Cardona para la visión periférica que es lo más importante de Edwin Cardona, bueno, pero en qué momento entró, pero en qué momento entró, en qué momento cuando ya todo estaba casi cocinado, como salven la patria, es que una cosa fue hace 15 días el Luciano y una cosa es hoy. El rival era otro. Entonces el rival era otro y el rival era otro. No, 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 no. Y en ningún momento le estoy pidiendo la salida a Queiroz ni estoy diciendo que es un fracaso. Hace rato vienen con el tema, se está iniciando un proceso, eso se está escuchando desde Lara, Rueda, a Opeckerman, ahora con Queiroz, es que vamos a iniciar un gran proceso porque vienen los grandes jugadores, entonces, ¿de qué hablamos? Sí, se empieza bien, pero se termina mal, se eliminó Colombia. Lo dijiste haber hecho de 15 días. En la mesa de la polémica del debate, ahora sí salimos al charrúa, realmente estoy sorprendido de su actitud, su comportamiento. No llores por mi Uruguay. Sí, uno lo ve a usted transpirando por la herida. De todas maneras, ¿va a hablar de Colombia o de la eliminación de Uruguay? Voy a hablar de Colombia y de Uruguay. Dale. Debería haber perdido la palabra por tener tarjeta amarilla. Yo la perdí hace como 15 días. No, usted se fue. No, me fui cuando no me presentaron. Lo que no dicen acá, por compromiso, por quedar bien. Colombia no jugó, Colombia arrugó. Y a mí me sorprendió, y a mí me sorprendió, sinceramente. La palabra sería decepción. Hicimos acá entre todos a ver quién jugaba la final de la Copa América y yo dije que la final para mí era Argentina-Colombia. No puse a Uruguay, porque Uruguay está en un final de proceso, Colombia está en un comienzo de proceso, pero Colombia no jugó frente a Chile. No jugó frente a Chile. Y Chile se olvidó de jugar al fútbol, se dedicó a pegar. Ay, no creo. Se sube. Se sube. No, 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 Chile está en la semifinal, gracias a qué, a jugar así. Entonces, digamosle a los niños que están en el baby fútbol y en el fútbol infantil que no ataquen. No, diga que Perú no merece estar ahí, pero Chile sí. Chile sí, Chile sí. No, pero es un colado. Que se dediquen solamente a defender y que no hagan más goles, porque así van a jugar en un 0 a 0 gigante a penales. Y así son los cuadros chicos, los que tienen mentalidad chica. Y Perú fue un desastre frente a Uruguay. Un desastre frente a Uruguay. Pegando, jugando mal. Y todavía nos afanaron, nos afanaron, porque el VAR nos afanó. Era gol de Cavani o no era gol de Cavani. Están las fotos mostrando que claramente no estaban offside. Pero no lo van a decir, porque acá es todo contra Uruguay. No, no, acá no es todo contra Uruguay, acá el tema es así. Chile y Perú, ustedes son la vergüenza de América Latina, muchachos. Ustedes no pueden estar en la sede final. Son un desastre. Respetete. Están vergüenza. Ven cuenta. Juegan solamente a defender. Son un asco en América Latina. Son un asco. No, no, no. Que diganse a jugar en serio, arrematar a nadie, hacer goles, a darle un espectáculo digno al que esté mirando. respete, respete. Ustedes son un asco. No, respete. Y esa semifinal de Chile y Perú no la va a ver nadie. La van a ver solamente ustedes. No, no, no. Esta pausa es de Directiv. Esta pausa es de Directiv. Llama ya al numeral 332. Directiv, la casa del fútbol. Directiv. Bueno, estamos en el debate de la Copa América en nombre de Directiv. A mí me da mucha pena, pero el señor Charrua hoy deja traslucir que hay algo dentro de él, una raíz de amargura. No sé qué le hicieron los uruguayos. Los uruguayos. ¿Quién hizo Chile a Uruguay? ¿Quién hizo Chile a Uruguay? Esto es el fútbol. Esto es el fútbol. No grite, no grite. No grite, no grite. Esto no es fútbol. No se diganle a los niños que están jugando, que están aprendiendo a jugar. Que no jueguen más. Que se dicen solamente a defender. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Ustedes son eternos hijos nuestros. Eternos hijos nuestros. Chilenos y peruanos. Por eso. Ustedes son eternos hijos nuestros. Cuando tengan 15 copas abajo. Está rabón porque Chile le ganó la final en Chile, en la Copa América, a Uruguay. Está rabón desde ese momento. No, ¿cuál la falaron? Fue superior Chile, hermano. Fue superior Chile. No, no, no. No tenés argumento. No, hombre. No tenés argumento. Yo estuve en la Copa América. Yo vi la primera. No, no. Yo sí le fui. No iba a decir Uruguay. No, no. O sea que voy a esta pausa y ya regreso. Pausa comercial y ya regreso. Permiso. Llegó la hora del yogur y este es el yogur Sly. El yogur que a mí me gusta y a mi señora también. Además ayuda para conservar la figura. Y a mí que me den un yogur delicioso sin fruta. Me encanta su sabor y a mi familia también. A mí me encanta el nuevo yogur de búfalo colanta. Delicioso, cremosito y rico en proteína. Y este es el yogur griego. Rico en proteínas. Es lo máximo y bajo en grasa. Y yo prefiero el yogur tradicional de colanta con trozos de fruta y delicioso sabor. Yogur Kids colanta refrescante natural y en tres deliciosos sabores. Fresa, mora y melocotón. En cambio, yo prefiero el yogur vida especial para elevar las defensas. Diariamente yo le doy a mi hijo. Estamos en el debate de la Copa América en nombre de DirecTV. DirecTV. Bueno, vamos a ver al final qué dijeron los hinchas de corazón después de la derrota de Colombia. Los hinchas de corazón hablaron así con Dominique y la voz. ¡Vamos! 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 Con sufrimiento así vivió el pueblo colombiano, la ciudad de Medellín, la eliminación de Colombia en Copa América cuando en definición desde el punto penal se perdió así fue la cara la imagen el rostro del hincha de corazón en los penales señoras y señores pierde Colombia pierde la tricolor por penales y vamos a saludar esos hinchas de corazón que siempre apoyan a Colombia y con esta pañoleta espectacular cortesía gran equipo de Rafa Golinares con Funcron ¿qué le pasó a Colombia? No no nada ¿usted qué dice? no le faltó mucha definición en serio ¿y usted qué dice? la verdad no nos quedamos sin palabras porque pues para nosotros ya éramos ganadores Colombia jugó muy bien ¿qué dice usted? pues que la dimos toda y eso es todo si apoyamos a la selección eso va a ser lo más importante para ellos porque ellos también lo están haciendo oiga le luce la pañoleta de Rafa Gol y de Funcron obvio ¿usted qué dice? oiga te ves hasta pinta con la pañoleta ¿y levantó así o no? uh ave maría vea ya levantó la primera ¿qué pasó? pero no morimos con las botas puestas de verdad que ese es el fútbol hoy nos tocó perder pero hombre la dimos toda ¿usted qué dice? que estuvo espectacular el partido jugamos y ¿ustedes qué son? somos pareja sí pareja un besito uy tan lindos es la pañoleta oficial de la copa américa y es con Rafa Gol y Funcron Colombia ¿qué pasó? no sé no sé qué pasó pero es muy triste muy triste ¿y usted qué dice? estoy con lágrimas usando eso para quitar las lágrimas no puedo ¿usted de dónde es hombre? barbaos del carril barbaos está barbao ¿colombia qué? no español pero Colombia debería haber ganado deberían 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 estar en la semifinal ¿usted qué? ¿ya se reinsertó? no español ¿colombia? sí a ver joven a ver joven a ver a ver ¡uy! Colombia no hablas español pero Colombia debería ganar viva Colombia next year un aplauso un aplauso este pueblo colombiano hombre disfrutó con Colombia pero perdimos hombre gordito lastimosamente pero en estos partidos miramos que tenemos técnico para rato se inicia un proceso se inicia un proceso pero no es un proceso del técnico Quiroz para mucho para mucho rato muy bien más largo que el técnico más largo más largo que Peckerman sí más largo ¿usted qué dice? no definitivamente yo pienso que fue un mal planteamiento inclusive hasta los penaltis voy a terminar con el hincha de corazón el que compartió en las afueras del Atanasio Girardot con unas pantallas gigantes de la alcaldía de Medellín ¿qué le pasó a Colombia joven? no hermano perdimos muy tristes muy tristes pero bueno ahí vamos ¿usted qué dice? bueno pues a esta selección le teníamos confianza yo más que todo le tenía mucha confianza le sigo teniendo confianza pero fue difícil oiga te ves pinta con la pañoleta de Rafa Golifun ¿cómo? el espintocito ¿vampas y no? ¿o qué? no 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 tampoco ¿qué le pasó a Colombia? faltó mucho de la decisión técnica porque Willy antes y yo no tenía que cobrar al final ¿y usted qué dice joven? Chile es un gran equipo hay una ilusión grande pero igualmente vienen las eliminatorias hay que creer en ese equipo en el profe yo creo que hay un buen equipo pero Chile también es un rival complicado oiga llegó Minia no es Minia no es Minia no es Minia ¿qué le pasó a Colombia? a ver se planteó un buen partido a mi parecer de la mano el profesor Quiroz se le nota la mano se nota un equipo más compacto ¿con Quiroz? sí claro ese Quiroz y se nota un equipo mucho más sólido la verdad no tuvo que cobrar Tecillo Tecillo señoras y señores voy a terminar con estos mis amigos ¿usted qué dice? no fue un error para que pusieran a Tecillo a cobrar muy triste merecíamos más merecíamos clasificar a semifinales pero bueno siempre con la selección Colombia oiga ¿te pareces a una señora que va a la casa a hacer jardinería? no señoras y señores venga voy a terminar con ustedes mis amigos vengan para acá muchachos son hinchas de corazón son hinchas de Colombia la próxima oportunidad muchachos ¿listos? ¿todo bien? vamos las L aguanta por las eliminatorias bueno los hinchas de corazón desde luego sí mire saquemos conclusiones de Colombia a ver don mis preguntas no me la han contestado fracasó Colombia tiene que irse Queiroz no se tiene que ir que ir la pregunta la primera pregunta fue un fracaso lo que le pasó a Colombia es mi primera pregunta sí porque cuando un equipo el mejor de este país pierde por penales es la tragedia y el caos total en esta mesa en esta mesa es el caos total y la tragedia y el sañeramiento y el fuete Colombia también perdió con penales por penales si lo dice por su técnico de nacional que perdió ¿qué perdió? perdió todo perdió perdió todo oiga ¿cómo va a ser fracaso? ¿cómo va a ser fracaso un equipo que no permite gol en contra que no tuvo ningún gol en contra en cuatro partidos que jugó así que el equipo pero voy a aprovechar que este programa lo ven nacional internacionalmente para decir algo que los señores de la prensa nacional están equivocados este no es un equipo en construcción no le mientan al mundo este no es un equipo en construcción la mayoría de jugadores tienen dos mundiales y los que menos tienen un mundial así que no es un equipo en construcción es un técnico nuevo pero equipo no está en construcción ya es un equipo de veteranos hermano no le mientan al país ni al mundo señores lo que dicen es equipo nuevo en construcción sobre las nuevas bases tácticas estratégicas sobre esas bases segundo no puede montar el salto del desfile de los elogios a la crítica serva hoy hoy al pobre tesillo y lo ha dicho esta tarde su señor Padilla lo tienen amenazado eso no puede ser mire a CR7 a uno de los dos mejores jugadores del mundo CR7 ha cobrado 139 penaltis en su carrera ¿sabe cuántos ha votado? 25 CR7 entonces tesillo estaba quinto en la fila y fue el que cobró de acuerdo a una lista que tenían allí se tiene que tener en cuenta una situación también los partidos por ejemplo en los 90 minutos con Colombia si se sacó el arco en cero se gana por eso en el fútbol me parece cambiarle la ideología a Colombia cuando ha sido otra cosa creo que eso se cobra o se paga mejor bastante caro como le pasó al técnico Queiroz primero esto es el super debate si no quieren ver debate vayan a mirar una película de la verdad debate no gritos y segundo no tengo nada contra Perú país ni contra Chile país estoy hablando de la selección de fútbol y lo que presentaron en la cancha nada más esto es fútbol no es ballet y esto es el super debate para mí Colombia tenía que haber ido más lejos más lejos pero está en el comienzo de un proceso tiene entre paréntesis un crédito Uruguay no Uruguay está en el término de un proceso varios de los jugadores que estuvieron en esta copa no van a jugar la eliminatoria y no van a estar encantados no sé de Virque pero Autori si tenía que irse a patar sin argumentos importadores directos de las mejores marcas del mundo San Élite campeones del mundo de la carambola y Pulca Estil Simonis el paño de los campeones bandas Clemat velocidad y precisión Longoni hechos en Italia el mejor taco del mundo Aramid calidad en bolas de billar Info 444 3311 Medellín bueno estamos con FUNCROM soluciones en esquí servicio de corte estampación sublimación vinilo textil y mucho más si buscas desarrollar tu marca estampar campañas publicitarias o políticas llámenos FUNCROM 16 años estampando tus ideas síguenos en Instagram como estampados guión bajo FUNCROM y estamos con DirecTV es la casa del fútbol en DirecTV usted puede vivir de principio a fin todos los partidos de la Copa América que no ha terminado y si Juan Fernando Quintero no se pierde la copa yo tampoco me la voy a perder y yo estoy viendo todos los partidos no solamente por DirecTV también en HD todos los eventos internacionales van por DirecTV como no tener DirecTV en la casa por Dios que no te pase lo del mundial marca ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago sí señor en Medellín 605-2630 llame 605-2630 de DirecTV que puedes ver la final ahora con el sistema multicámara y desde cualquier lugar con DirecTV go bueno y seguimos el super debate tenemos los balones de DirecTV que son de usted si llama al 605-26 605-2630 todos los que compren y llamen le van a regalar uno de estos valores de DirecTV bueno señor González Nacional juega frente al equipo de Lanús el próximo sábado el próximo sábado a las 5 de la tarde temprano 8 nombres nuevos tiene Atlético Nacional y eso que está de limosna 8 nombres nuevos incorpora Atlético Nacional comenzando por el mejor técnico de este país que se llama Juan Carlos Osorio entonces vamos a ver nadie puede cantar victoria porque ya ya he visto eso muchas veces equipos que se arman con muchos nombres y acaban totalmente derrotados pero hay una diferencia está la mano de Juan Carlos Osorio al frente de todo esto bueno de Independiente Medellín después de ver dos partidos porque el resultado es anecdótico Medellín no perdió empató hoy y le ganó a Pachuca pero para mí después de haber visto a Regui muy bien a Regui me parece que va a ser un líder en la mitad de la cancha es más sabe con la pelota por ahí puso pase gol y es un hombre que habla que regaña a los compañeros por momentos y hay que regañarlos Andrés Cadavid yo esperaba menos de él porque apenas acaba de llegar no ha hecho pretemporada e hizo un cierre de lujo cuando Riccaburte perdió la pelota allí cerca del área pero si digo estos señores del Medellín después de ver estos dos partidos a Medellín le hacen falta tres jugadores si queremos pelear el título si queremos pelear el campeonato necesitamos tres jugadores un lateral izquierdo porque Macías hoy pobrecito nos enterró bueno y Daíro Mosquera se lesionó en la mitad de la cancha hace falta un hombre por banda y si no se recupera porque parece que va para largo lo de Leonardo Castro habría que contratar otro delantero bueno rápidamente Nacional partidos de 30 minutos cada segmento 30 y 30 un partido empataron 0-0 luego 1-0 ganaron al conjunto de Envigado y el que más llamó la atención fue el Tino Costa en los tiros libres fíjense que realmente es un espectáculo el jugador argentino de 34 años y Medellín hasta el martes le hacen la ecografía o la resonancia magnética en su rodilla a Leo Castro ojalá no sea ni ligamentos ni menisco está muy inflamada la rodilla y hasta el próximo martes lo pueden realizar y hoy uno de los jugadores si ha gustado o no le haya gustado mucho Juan Manuel Cuesta 17 años jugador por los costados una de las figuras hoy en el partido 3-3 contra Peñarol yo creo que los partidos amistosos para los técnicos sirven como laboratorios para ir confeccionando lo que van a ser las nóminas titulares ya Nacional empezó este fin de semana y creo que contra la NUS va a hacer un examen importante para ir determinando quiénes van a acompañar el proceso de Juan Carlos Osorio al Frente Atlético Nacional también los jugadores que llegaron a ver en qué nivel están todo esto comenzar a mirar y hacer evaluaciones lo mismo pasa con Independiente Medellín hablan mucho de los jóvenes jugadores que están reforzando y el técnico Mendoza manifestó que tenía Medellín jugadores muy para tener en cuenta que no había que hacer mucho esfuerzo en contrataciones y por eso se iba a asumir mucho a este tipo de elementos de las divisiones menores pero usted sabe que los partidos van dando el camino para determinar si en realidad están o no están Nacional no tuvo rival porque Envigado es del campeonato es de la casa no le exige demasiado le sirve si se quiera para tener un poco de velocidad y conocer un poco más el plantel del profe Osorio pero Nacional realmente va a conocer un rival de altura frente a Lanús en el Atanasio Girardot así que de Nacional hay que esperar y ver qué es lo que pasa frente al equipo argentino creo que lo más importante de Nacional es saber quiénes se van con quiénes no piensa contar para el resto del campeonato el profe Juan Carlos Osorio del lado Independiente Medellín Ricaurte sigue bajo Macías sigue bajo son jugadores que preocupan de cara al campeonato ojalá puedan mejorar Medellín jugó frente a dos equipos que realmente exigieron Pachucas uno de los importantes en el fútbol mexicano ganaron y empataron con Peñarol el último campeón de Uruguay en tres tantos por bando en un partido en donde Medellín nunca estuvo al frente cuando siempre estuvo por detrás de Peñarol se acordaba de jugar interesante lo de Regui pero tampoco el supercrack bueno y finalmente tenemos la respuesta de Rafael pensando en grande en qué año se jugó y a qué rival enfrentamos cuando Colombia obtuvo el título el único título de Copa América la respuesta la tiene el doctor Orlando Uribe secretario de Hacienda del municipio de Medellín doctor Buenas noches cuál es la respuesta qué tal Rafa Gol para usted y para todo ese gran equipo mi nombre es Orlando Uribe secretario de Hacienda del municipio de Medellín la respuesta es muy sencilla le ganó México le ganó a México uno cero y el gol fue de Iván Ramiro Córdoba señoras y señores esta sección se llama pensando en grande con Rafa Gol secretario de Hacienda de Medellín Sade de Fútbol va habitualmente al estadio y cómo va Medellín en tema económico usted que maneja la platica de esta ciudad bueno la última noticia que recibimos pues muy importante para la ciudad es el espaldarazo de la calificación de Fitch a la ciudad de Medellín de las finanzas públicas del municipio calificación triple A y eso lo que significa es que esto es una ciudad que sigue teniendo unas buenas finanzas que la gente sigue confiando en la forma como le administramos los recursos las facturas que nosotros emitimos trimestralmente y mensualmente pues de 100 facturas nos pagan 86 eso lo que indica es que la cultura de pago de los antioqueños y sobre todo la gente de Medellín es muy buena y eso hace que pues estemos hoy disfrutando de tanta inversión que usted la ve todos los días en la calle más obras más beneficios mejor calidad de vida usted sabe quien es el 10 en el fútbol el 10 en el fútbol es el que el que da el que entrega los pases el que direcciona y muchas veces el capitán del equipo usted es el capitán de esta administración porque es el 10 buen funcionario señor que Dios lo bendiga hincha de quien hincha del verde allá lo visitamos siempre pero bueno lo importante es que entre todos vivamos esta cultura del fútbol en paz y en armonía y esa barba que no esto es ya los años que van llegando los años que van llegando y el nuevo look mentiras me está imitando dale cambio allá Rafa gol Rafa dale cambio Rafa Rafa siga pues usted allá que yo sigo aquí con el Kim bueno muchas gracias al doctor Orlando Uribe vamos a entregar la camiseta de la selección Colombia con el twitter don la voz del 1 al 699 respondieron bien y la respuesta es DirecTV Go la respuesta es DirecTV Go un número un número del 379 379 aquí veo el ganador dice Giovanni González Ser ahí está el pantallazo la fotografía buenas noches quiero la camiseta de la selección Colombia DirecTV Go buenas noches Luciano y vea ahí está la luz ve y monta la fotografía del super debate Giovanni González bueno Giovanni felicitaciones Luciano un número del 1 al 222 30 el número 30 corresponde en estos momentos a la señora Lina Marcela Acevedo de Barbosa Antioquia 7 personas ven en el programa 4 hombres 3 mujeres a ver Gustavo el número 100 corresponde a Paula Andrea Menezes en el barrio Buenos Aires 6 personas ven en el programa 3 hombres 3 mujeres el 124 el número 124 corresponde para Héctor Emilio Barrientos en el barrio San Cristóbal Medellín 10 personas ven en el programa 5 hombres 5 mujeres el 71 el número 71 corresponde a la señora Luzmeria Agudero del barrio Guayabal Cristo Rey 7 personas ven en el programa 4 hombres 3 mujeres Charrua 69 el número 69 para María María Elvira Agudero del 12 de octubre 5 personas ven en el programa 3 hombres 2 mujeres a ver su vitrinazo González a la doctora Nelly Holguin la empresaria del cuero Álvaro Orexa y familia en Sabaneta profesores de fútbol de las escuelas de Campoamor y a John Pín Suárez mi hermano Tatiana Osorio Marta Gómez en Codicar Alex en Relojes André Lady Chavarría en Almacentro Cereza y Café también en Almacentro a mi amigo Norberto Pelufo manager de millonarios ha fallecido su señora madre en la ciudad de Ucaramanga lo acompañamos en estos momentos de dolor Norberto y a la familia Velosa Rodríguez en UAT Cundinamarca un vitrinazo muy especial para Luis Octavio el Ormeño Gómez que saludó muy bien a la mesa que no se pierde el programa también para Salomé Flores Betancur la nieta del Chicho Betancur que está cumpliendo un año y 50 años se cumplió Alex Uribe hincha de Medellín felicitaciones el saludo para todo el personal del Hotel Cabo de la Vela y vamos Argentina vitrinazo para Luis Fernando Berrío 50 años cumplió ahí está la fotografía del hombre hincha del Deportivo Independiente Medellín felicitaciones a mi amigo Rodrigo Arboleda quien llega de Brasil con su comitiva ahí está también la fotografía Rodrigo Arboleda vea con el René y el pibe allá de Brasil Catalina Sánchez feliz cumpleaños hermana de Carlos Sánchez uno de los ingenieros de Tele Antioquia bueno y para Felipe Ortiz para Pablo y para Doña Catalina la gente del Hotel Quimbaya un abrazo eso nos ha acabado el tiempo muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga permiso